es por tener una franquicia de estos. Y otra cosa, mi propuesta es solo porque realmente no necesito a nadie de ellos. O sea, es solo con ustedes, porque con lo que ustedes tienen. Y lo que yo sé hacer, la hacemos grande. O sea, no necesitamos a nadie más. Hombre, esta la vimos antes que tú. Puedo estar haciendo mucho dinero, pero puedo odiar lo que estoy haciendo. Creo que debe de haber una buena conexión entre amor y negocio. Uno prácticamente en la vida como empleado entra en un ritmo de zona de confort. Un emprendedor siempre quiere algo más, ya sea para él o para un bien común. Es quitarte el miedo y tener el coraje para afrontar las adversidades que se vienen. Pasamos una racha muy mala y aquí seguimos. Hay que ser perseverantes siempre, siempre, siempre. Y creo que eso fue como que lo que yo descubrí en mí. Hace falta apoyos e inversiones a científicos mexicanos. Por eso existe esta fuga de cerebros. Que se van a otros países porque no creen o no le ven el potencial. Uno de los objetivos de este proyecto es posicionar a México y creernos que nosotros podemos estar a la par de cualquier otro país. Hola, ¿qué tal, tiburones? Mi nombre es Ifleli García, soy ingeniera bioquímica. Mi socio, Benjamín Rodríguez, él es biotecnólogo y ambos somos fundadores de Lialt. ¿Sabían ustedes que alrededor del mundo 100 millones de animales sufren y mueren en los laboratorios para evaluar la seguridad de cosméticos y productos de cuidado personal? Necesitamos dejar de considerar a los animales como un vehículo de experimentación. Es por eso que creamos Lialt, un laboratorio donde realizamos evaluaciones de toxicología sin crueldad animal. Así es como queremos ver las jaulas, sin animales. En el laboratorio nos convertimos en arquitectos celulares, ya que hemos logrado reconstituir dos tejidos como lo son la epidermis y un epitelio similar a la córnea, que están hechos a partir de células humanas, con lo que logramos reemplazar por completo el uso de los animales, además de alcanzar resultados más certeros que los obtenidos en ellos. 2018 fue nuestro primer año de facturación, logrando recaudar 460 mil pesos, con un margen de utilidad del 27%, esto ya quitándole gastos operativos, salarios, etc. Hoy en día venimos buscando una inversión por 800 mil y estamos dispuestos a ceder el 20% de la empresa. ¿Cómo funciona? Bueno, a partir de células reconstituimos lo que es, bueno, por ejemplo, el epidermis, bueno, llega la muestra, nosotros... Perdón, vamos a poner un ejemplo bien claro y yo creo que es importante para que sepan. Es lo que iba a pedir. Vamos a pensar, como se hace regularmente, se agarran a los conejitos, a los conejos esos blancos que ven, los rapan, les quitan todo el pelo, los dejan encuerados y les ponen, vamos a pensar, protector solar en la mitad de la piel, los meten a un tipo horno o una cama de bronzados intensiva hasta que el conejo del lado que no tiene la protección se achicharre y del otro lado no. Y se muere. Esa comparación, o sea, ¿eso se puede evitar con este tejido? Sí se puede sustituir. De los 460 mil pesos que vendiste, ¿tuviste ya cliente? Sí, así es. ¿Qué te pidió ese cliente? Ese cliente me pidió que su... un kit de rejuvenecimiento de la cara, antes de lanzarlo me dijo, yo quiero ver si mi producto no va a causar alguna irritación hacia mis consumidores. ¿Normalmente qué hubiera hecho? ¿Se lo hubiera puesto un conejo? Es correcto. ¿Y rapan al conejo, como decía Rodríguez? Lo rapan al conejo, así es. Eso es con el conejo, ahora, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Yo maduro mis tejidos, una vez que están preparados, hago la misma exposición. Como si fueran la piel humana. Ajá, yo estoy regenerando la epidermis, la última capa de la piel, la piel humana. ¿Pero qué usas? Es lo que quiero entender es qué usa. Células. Tejidos que ellos crean. Tejidos que nosotros creamos en el laboratorio. Eso es lo que quería entender. Ahora, de esto hay varios laboratorios que lo hacen y hay varios en el mundo y ya hay en México también. ¿Qué diferenciación tienen ustedes de esos otros que ya existen? Nosotros primero, como en el mercado nacional, pues ofrecemos una gran ventaja de que se evitan que manden sus productos al extranjero. ¿No hay nadie más en México haciendo? No. A ver, estos 500 mil pesos que vendiste el año pasado. Ajá. ¿En cuántas muestras? Fueron un total de 21. 21. ¿Y cuántas pruebas requiere un laboratorio normal en el año? Por ejemplo, conocemos de una marca muy grande que ellos hacen estas evaluaciones y mínimo mandan al mes alrededor de 40. 40. ¿En México? En México. ¿Cuánto dinero han invertido en equipo, en equipo de laboratorio? ¿Cuánto hay de inversión? Alrededor de 300 mil pesos. O sea, ustedes han invertido 300 mil pesos. Han tenido una utilidad en el 2018 como de ciento... 100 mil pesos. Sí. Y están evaluando su empresa en 4 millones de pesos. Ok. Yo creo que la evaluación está muy alta. Ok. A mí sí me interesa mucho. Entonces yo les voy a hacer una oferta, pero la evaluación está fuera. Yo les hago una oferta por los 800 mil pesos, pero por el 40%. Este, yo creo que además Rodrigo tiene producto que mandarte. O sea, él puede ser tu cliente principal. Entonces yo estoy fuera y los felicito. Gracias. Ojalá y esto siga jalando así porque evitaría muchos pobres animales que los maten. Yo estaba preocupada por tu mercado, porque realmente estás cobrando 2 mil 500 pesos por prueba y un laboratorio mayor te va a mandar 40 muestras. Sí. Entonces tus ventas van a ser muy chiquitas. Por eso es que yo creo que Rodrigo, que te está dando las dos cosas, la demanda por el servicio y la inversión, es el mejor socio y por eso estoy fuera. Gracias. Yo los felicito, la verdad es que qué conceptazo, yo no sabía que ya existía algo así. Gracias. Qué padre que lo hagan en México, está increíble, o sea, poder salvar el sufrimiento de tantos animales. A mí me tiene loco el tema, pero no hay manera de que ninguno de los cuatro podamos ser mejor socio que Rodrigo de ustedes y les haríamos daño haciéndoles una oferta y por eso yo estoy fuera. Ok, gracias. Qué padre que hay mexicanos preocupados por esto y haciendo este tipo de proyectos, pero pues como comentan, ni los cuatro sumados podríamos juntar todo lo que les va a traer Rodrigo a la mesa, así que yo por eso estoy fuera. Gracias, gracias. Bienvenido, Rodrigo. Por supuesto. Claro, claro, muy bien. Gracias. Tenemos un trato, Rodrigo. Muchas gracias. Y vamos a hacer que, vamos a crear mucha conciencia. Gracias. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, tiburones. Felicidades. Muy bien, síganle. Gracias. A ver, Rodrigo, los sharks te saludan. Nosotros veníamos buscando a Rodrigo, ya que con él podemos hacer una buena mancuerna, no solo evitando el sufrimiento, sino que también podemos potencializar este gran movimiento y seguir creciendo tanto en números como en animales que no están sufriendo las evaluaciones. A ver, lo que pasa es que el tema del sufrimiento animal sí hay que confrontarlo. Claro, pero además el que les puede mandar chamba muchísimo eres tú, pues tú lo haces todo el día. Lo que hacemos en otros países ya lo dejamos en México. Claro. Claro. Nuestro siguiente emprendedor cree que los negocios son como las flores. Hay que dejarlos crecer y por eso está en Shark Tank. Hola. Hola, tiburones. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Zorrilla. Soy el fundador de verbenaflores.com. Verbena es una página donde puedes traer flores directamente del campo a tu casa sin intermediarios. Las flores que tienes ahí, Patricia, tienen un costo promedio que le hubieran dado al floricultor de 80 centavos. Esto es porque el mundo de las flores tiene muchos intermediarios. Es por eso que nosotros fundamos verbenaflores.com, que es un portal que tienes acceso directamente del campo a tu casa. Trabajamos directamente con los floricultores, dándoles precios por encima del valor de mercado. Aparte, fomentamos el comercio justo y hacemos, la verdad, unos ramos que antes no se veían. Son buquets italianos. La base son muy, muy, muy diferentes a lo que hay hoy en el mercado. Tenemos tres líneas de modelo de negocio. La primera es la tradicional. Tú entras a verbenaflores.com, escoges tu ramo y en promedio en dos horas está en la casa. La segunda línea es eventos y bodas. La tercera es algo que nosotros inventamos, que la verdad es algo completamente diferente. Es una suscripción de flores. Por una cantidad chica, tú recibes flores a la semana, a la quincena, al mes, en la comunidad de tu hogar. Llevamos 11 meses y medio operando. Hemos vendido aproximadamente un millón de pesos. Tenemos más de 1.100 pedidos en toda la república. Ese millón de pesos, ¿con qué utilidad? ¿Cuántos te quedó libre? Como 100 mil pesos. Mismos que estamos reinvirtiendo, o sea, cada vez que entra ingresos y todo y te queda utilidad, la reinvertimos. La verdad es que la estrategia que estamos utilizando es bastante agresiva. O sea, digo, yo como buen emprendedor no me he pagado absolutamente nada durante un año. ¿Por qué? Porque quiero reinvertir para que crezca. ¿Y qué vienes a buscar de nosotros? Hoy en día estamos pidiendo 800 mil pesos, a cambio el 17% de la compañía. ¿En qué ciudades vendes? En todas. ¿Y cómo entregas en dos horas? En Ciudad de México entregamos en menos de dos horas. Fuera de Ciudad de México te entregamos al siguiente día. De los tres servicios o productos que tienes, ¿cuánto es el de la suscripción? 12-15%. Lo acabamos de incorporar hace tres meses y tenemos alrededor de 40 suscripciones al mes hoy en día. Alejandro, ¿y tu precio es competitivo? Estamos por debajo del valor de mercado, justo estratégicamente para poder empezar a generar... Me imagino que con un margen mucho más alto, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué se te ocurrió esto, Alex? Estaba trabajando en una fundación dentro de mi servicio social, justo fue en el campo, en el área de Villaguerrero. La fundación, bueno, era para nutrir a niños de la calle. Entonces, lo que yo dije, a ver, si ya les estamos ayudando con la parte alimenticia, ¿por qué no ver algo comercial? Entonces, me hizo mucho sentido decir, oye, si ellos se dedican a las flores y tienen tantos intermediarios, vamos a quitar a todos esos intermediarios, irnos directamente con el fricultor y darle un precio justo real por su trabajo. Pero eso es lo que no me checa, porque me estás diciendo que estás abajito del precio normal, a donde tu competencia sí usa intermediarios y cosas. Sí. Y aún así, tu precio está abajito, te estás quedando entonces con toda la intermediación y no tienes margen. ¿Cuál es tu costo de venta? Ese ramo, por ejemplo, a nosotros nos cuesta aproximadamente 200, 250 pesos. ¿Y en cuánto lo vendes? Ese ramo en 650 pesos. Hoy estás carísimo, Ana, de veras, estás carísima. Es caro, pero comparado contra el promedio, está bastante, bastante bajo. ¿Con qué promedio? Con el promedio del mercado. No, métanse ahorita, por ejemplo, a la competencia. ¿Y esto, 600 pesos? Yo mañana, mañana, mañana voy al mercado y consigo un ramo idéntico en 250 pesos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero imagínate que el ticket promedio de la competencia es de 880 pesos y venden 9000 pedidos a la semana. Pero con la competencia te refieres a un sitio de internet que te entrega flores en tu casa. Exactamente. Ah, ok. Pero de cualquier manera, tu costo son 250 pesos. O sea, esto tú le pagas a quien te lo vende 250 pesos. Ese es tu costo. Así es. Sin gasto, sin envío, sin administración, sin nómina. No, considerando ya el envío. El costo de venta es el dinero que te costó a ti la adquisición de ese producto. Eso es el costo de venta. Entonces, otra vez, ¿cuál es tu costo de venta de esas flores? 150 pesos. Y lo vendes en 650. Entonces, tu margen no es del 10, compadre. Dejan preguntarte del otro lado. ¿Cuántos floricultores tienes? Trabajamos con ocho familias aproximadamente. ¿Y con esas ocho familias podrías crecer mucho todavía o piensas conseguir más familias? No, la idea es conseguir más familias, porque no nos queremos quedar aquí. Nos gustaría incluso ya empezar a tener mucha más comunidad, mucho más un poco. ¿Y cuánto vas a vender el próximo año? Estamos proyectando vender tres veces. O sea, tres millones. ¿Y ganar? Estamos viendo, o sea, todavía estoy viendo si se va a reinvertir. Olvídate de la reinversión. Pues un margen del... 45%. Ajá, 45%. De todas maneras, tu evaluación está muy alta. Yo creo que una evaluación justa sería 800 mil pesos por el 34 y es lo que yo te ofrezco. Marcos, yo estoy pensando. Rodrigo, estoy pensando. Yo también, caray. Están pensando, 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 pero... Sí, va, no se deciden, caray, ya... Me encantó todo tu rollo, me encantaste tú y luego te hiciste muchas bolas. Bueno, ya cerremos esto. Ya los ves muy indecisos, muy preguntones. Sí, ¿verdad? Como que no se ponen las pilas, caray. Cerremos esto, caray. ¿Qué hacer con ellos? Nada. Están muy preguntones. Entonces, ¿no? ¿Nadie más? Si lo cierras con Pati ahorita y tienes tanta prisa, no eres el socio que quieres. Siempre hay que escuchar, siempre en la vida, apréndete eso, escucha a los demás. Te hago la misma oferta que Pati. 800 mil pesos por 34%. A mí el concepto y como lo hiciste me encanta. Ayudar del campo directo a la casa se me hace increíble, se me hace espectacular. Creo que ya tienes dos buenas ofertas de Pati y de Marcus. Yo te deseo lo mejor, pero yo estoy fuera. Muchísimas gracias. Carlos, Arturo, ¿qué van a hacer? Yo quiero escuchar al tiburón banquero. A ver si me da alguna buena idea porque quiero entrar, pero no sé cómo, caro. Es que la evaluación del capital es la que estás a 40 años actual, que ya después de quitarlo, de que reinviertes, se baja como a 15 o 20 años, está alta. Pero yo creo que podemos llegar a una negociación entre capital y equity que puede ser interesante. Un millón de pesos por el 30. Carlos te ofreció un millón de pesos por el 30 y yo te ofrezco el mismo millón de pesos por el 40. A mí lo que me encanta de tu negocio es que es un negocio online. Me encanta que es un negocio directo de la gente del campo a la casa. Me encantas tú. Por ti me estoy, le estoy entrando porque tu evaluación es una locura. Yo tengo ideas muy importantes de cómo hacer crecerlo en el mayoreo muy grande. Y yo creo que neta al planeta necesitas asesoría en tus números, asesoría en toda la parte correspondiente a tu creación de empresa. Te veo un poquito confundido con tus números. Entonces yo creo que yo podría subirme con Carlos 15 y 15 por el millón de pesos. Yo estaría de acuerdo. Necesitas mentoría. Yo no soy el rey de esa mentoría. La verdad es que Patty es muy buena. Yo te puedo ayudar mucho más en crecer el negocio que en estructurarlo. ¿Pero qué crees? Acabo de hablar con Marcus que no hay nadie mejor en el universo sideral para estructurar un negocio que él. Y nadie mejor que hacerlo crecer que yo. Mi oferta del millón por el 40, vamos juntos. Yo no reacciono así con ningún emprendedor. Ellos le dicen más o menos lo mismo a todos. Mira, la verdad es que yo siempre me incliné más de este lado. Posiblemente sí eres el más simpático, pero... Pero en esta ocasión sí me voy a ir por este lado. La verdad es que estoy súper contento. ¿Sabes Patty se dedica a la agricultura también? No, te vas a subir el valor. Y pasa. Muy bien, Alex. Con Carlos y Patricia sin duda vamos a hacer un proyecto increíble. Lo vamos a despegar y sin duda vamos a hacer que todas las flores de México tengan un ramo de verbena en su casa. Mira, lo que sí tienen que admitir es que soy el más simpático. Te llevaste un piropo por lo menos. Me echó una buena flor. Soy el más simpático. Soy Andrea. Soy Mónica. Soy Valeria. Soy Lluvia y las cuatro somos socias de este proyecto. Nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntas y ser amigas cuando descubrimos que lo mismo nos motivaba a las cuatro. El principal motor es que es una empresa social. Trabajar con gente que nos necesita es el corazón del proyecto, siempre lo decimos. Y es algo que encontramos las cuatro y que decidimos que a pesar de cualquier obstáculo podemos salir adelante por ellos. En el último semestre de la universidad metimos nuestro proyecto a una convocatoria de negocios. Y de ahí ha ido evolucionando y creciendo y creemos que puede crecer mucho más todavía. Si obtenemos el apoyo de Shark Tank podemos como empresa crecer a nivel nacional y así impactar a miles de mexicanos. Hola, tiburones. Yo soy Mónica. Y yo soy Andrea. Y juntas somos ProTrash. Nuestra empresa está conformada por cuatro mujeres mexicanas creadoras de una idea de negocio que pretende mejorar la calidad de vida de los 60 millones de mexicanos que lidian con problemas de pobreza, marginación y acumulación de basura. En México solamente el 10% de los materiales reciclables que se producen están siendo reciclados. Esto deja al otro 90% acumulándose en las periferias de las ciudades y en los tiraderos. Con ProTrash queremos aprovechar este mercado y convertir esta cifra en una oportunidad para estas personas. Ellas separan su basura y la llevan a un centro ProTrash. ¿Pero en qué consiste este centro? Les hacemos si quieren una demostración para ver cómo funciona. Por favor. Vamos. Bueno, una señora llega al centro ProTrash con su basura. Ah, sí. El operador la pone en la pesa. Esta pesa se comunica directamente con el celular, bueno, con la aplicación que desarrollamos. De manera que el peso se refleja instantáneamente en nuestra aplicación. Ya tenemos 5.5 kilogramos ahí y están aquí. De esta manera no se puede manipular lo que el operador está pesando a lo que se va a registrar en la tarjeta. Una vez que tenemos ese peso, lo escribimos en el tag y ya está el saldo en nuestra tarjeta. Si lo queremos revisar, tenemos 5.5. ¿Con qué lo leyó? Un lector de RFID que tiene el celular integrado. Ah, de proximidad. Una comunidad en la donde estás ya trabajando, dime más o menos cuánto le estás aportando a su tarjeta a una familia. El aproximado mensual es de 500 pesos al mes, que se puede utilizar en necesidades básicas. O sea, una familia genera 500 pesos de basura reciclable. Aproximadamente producen 14 kilogramos a la semana. Y los queremos invitar a ser parte de ProTrash, con una inversión inicial de 2 millones de pesos por el 15% de la empresa. ¿Qué opinan? ¿Cómo están los porcentajes de ustedes cuatro? De ustedes dos más las dos, ¿qué falta? En este momento tenemos un socio que decidió invertir, un inversionista Ángel, que entró con el 8%. Nosotras cuatro estamos con el otro 23% cada una. ¿Cuánto te dio el inversionista? 500 mil pesos para el desarrollo del software. ¿Cuánto cuesta abrir un centro? 500 mil pesos la operación de un año. Después del segundo año, el retorno es de 3 millones anuales. ¿De utilidad neta para el dueño? Sí, es utilidad neta. Pues a mí sí me interesa, déjame ver oír a mis compañeros. Yo tengo una oferta. Te doy los 2 millones por el 25% de la empresa y te apoyo con el financiamiento de las franquicias posteriormente. Te fuiste el otro. Qué bárbaro. ¿Alguna otra propuesta, tiburones? Me encanta, me encanta lo que están haciendo. En la vida real lo veo muy complicado. Es un negocio que implica compra, venta, capacitación, logística, entrega. O sea, todos los problemas que puede tener un negocio los tiene este. Es un mercado que no está siendo explotado. Y lo más problemático de todo, déjame decirte lo más problemático de todo, el costo de abrir centros de 500 mil pesos. O sea, esto va a empezar a funcionar cuando hayan 300 centros. Vas a poner a trabajar a toda la gente humilde que no tiene trabajo a recoger basura y a monetizarla para comida para sus hijos. Imagínate. Esa es nuestra intención al ingreso para la familia. Es el proyecto perfecto en la imaginación, en la vida real, no sé. Aquí, perdóname, aquí estamos para hacer real los sueños. Y sí lo podemos hacer con dinero. Sueños rentables, con pasión. Cuando los sueños son realistas. Hay 1.400 centros de acopio en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y esa es la mafia? Lo que pasa es que la mafia está en los tiraderos. A veces la mafia cobra... Pero aquí no vas al tiradero, aquí es de la casa. Yo les voy a hacer una oferta. Yo les doy los dos millones que están pidiendo, pero quiero el 32%. Pero lo que yo puedo hacer es que detonemos las franquicias rapidísimo a nivel nacional, que se peleen todos los territorios por tener una franquicia de estos. Y otra cosa, mi propuesta es solo porque realmente no necesito a nadie de ellos. O sea, es solo con ustedes, porque con lo que ustedes tienen. Y lo que yo sé hacer, la hacemos grande. O sea, no necesitamos a nadie más. No, hombre, esta la vimos antes que tú. Yo te voy a decir una cosa. A mí sí me interesa el 32 para estar en igualdad con el que le vendieron el 8. Y me interesa parte para que ustedes se queden con el 15 cada una de las cuatro. Con Paty, mis respetos, porque Paty, que yo sepa, es la persona que más apoya a las emprendedoras mexicanas. Ahí sí, no estoy seguro que mi propuesta sea tan buena como la de ella. Lo de Rodrigo, es muy bueno, Rodrigo. Habla de la tuya, habla de tu propuesta. Pero yo les puedo conseguir 10 Rodrigos. 10. Yo sí estoy dispuesto a compartir con alguno de ellos si es que ellos quieren. ¿Verdad? Porque no saben cómo hacerlo completo. Yo no puedo... Hay que tener cuidado con eso. A mí no me preocupa el otro socio. Yo les... La propuesta es lo que ustedes están pidiendo. Qué bárbaro. Ese es otro campeón. Rodrigo dijo que no quiere socios. Yo no quiero tener todo el riesgo porque creo que entre los dos podemos aportarles muchísimo más. Nos quedamos con 16 y 16, un millón. No aporta nada en este negocio. Nos quedamos con 16 por ciento, 16 por ciento, un millón cada quien y se llevan dos tiburones. Si acepta, Rodrigo, yo estoy ya en esa propuesta. No hay nada que hacer. Bájate el 25 conmigo, Carlos. Pues sí me bajo por contarle a apoyarlas a ellas. Entra, entra, porque vamos a hacer que funcionen. ¿25 con los dos o 30 y tres? La persona que más apoya a las mujeres mexicanas y conmigo tienen todo el financiamiento. Todo el reconocimiento. Yo había dicho que, oye, con socios no, pero sí hay una parte tecnológica, pero si Arturo se suma, vamos a hacerla. Acepto. Pues tienen tres ofertas. Pues perfecto. ¿Qué van a hacer? ¿Podemos platicar? ¿A ti? ¿No? Gracias. Gracias. A lo poquito que tienen, hacen muchísimo, güey. Va a entrar a todo México y después, posiblemente, Estados Unidos. Sí. Yo creo que se nos ponen a hacer un problema. Sí. Aunque no. Muchas gracias, tiburones. Ya, listo. Tenemos dos propuestas. Una es entrar con 2.5 millones por el 25% de la empresa. Otra es entrar con 3.2 millones por el 32%. Queremos que ustedes decidan cómo quieren colaborar y cuando tengamos la propuesta decidiremos con quién trabajar. ¿La aceptan? Qué arrogancia. Qué barba. ¡Guau! Yo estoy fuerte. Yo me mantengo en mi propuesta porque creo que el inversionista que entró con el 8 por 500 mil pesos... Va a aportar menos que tú. Va a aportar menos que yo. Entonces, yo me mantengo en eso. Y es válido. Yo me mantengo en la de 2 millones por el 25% y estoy dispuesto a compartir con Paty y con Jorge. Yo también me mantengo porque te voy a decir una cosa. Le voy a meter todo el alma a esta cosa. Lo mío es lo mío, lo mío es meterme a las comunidades. Jorge, ¿estás de acuerdo con su propuesta? Que yo vente con ellos por 2 millones. Que nos repartamos en 3. Unos 3 por el 25%. O que nos den un 10 a cada uno y les damos tantito más dinero. Sí. Entonces, sería, en vez de 2 millones, pagaríamos 2 millones 400 por el 30. Son 800 cada uno. Por el 30, 10, 10 y 10. Y nos quedamos las 4, 1, 2, 3. Se va a tardar 5 años más en que se dé a conocer por 500 mil pesos más. Y te voy a decir una cosa. Si ustedes quieren, ya traen a 3 tiburones. Muchas gracias, Rodrigo y Arturo. Yo creo que la propuesta que nos ofrecen Carlos, Patricia y Jorge nos va a aumentar el valor de la empresa de una manera bastante fuerte. Él lo asegura. Y yo creo que, conociendo el trabajo que ellos tres han hecho en México, nos pueden ayudar a llevar a esta empresa a lo que queremos. Digo, yo lo dudo, pero ojalá que así sea, de verdad. Yo les deseo mucha suerte porque si esto jala, es padrísimo. Háganlo jalar porque está complicado. Muchas gracias por sus propuestas. Qué buen proyecto. Muchísimas gracias a ustedes. Yo de mi empresa, ahí va a dar. Sí, ya saben. Digan con ese corazón. Adiós. Cuando les platiquemos a nuestras otras dos socias van a estar encantadas. Y que por fin una idea que era un sueño se va a hacer realidad. Y que cinco personas tan importantes te escuchen y tres de ellas confían en ti, no tienen precios. Cómo Carlos dice, oye, no es que puro rollo y todo, y cada vez es el que más rollo tira y más rollo tira y más rollo tira. Imagínate, Jorge les pagaba todavía más de lo doble y ellas prefirieron dejar dinero en la mesa con tal de tener a tres. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!